La tienda juvenil de ropa para hombres y mujeres Forever 21, actualmente cuenta con 600 tiendas en todo el mundo, sus fundadores son Do Won Chang y Hinsuk, quienes migraron de China a Estados Unidos con la intención de mejorar su situación económica. De acuerdo con información de Upsokl, la tienda fue inaugurada en el año 1984 y se llamaba Fashion 21, hasta la fecha conserva su nombre original, pero la empresa sigue creciendo bajo el nombre que todos conocemos hoy en día. Sin embargo, la pareja es de religión cristiana y para difundir la palabra de Dios, decidieron plasmar al fondo de una de sus bolsas, algo que ha recibido una lluvia de críticas porque consideran que están imponiendo al mundo entero a su religión. Otros seguidores, lo ven como un agradecimiento al éxito que han tenido. El versículo que encontrarás en cada una de sus bolsas es John 3, 16, y significa lo siguiente. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna?